Tuya es el día, tuya es la noche, estableciste la luna y el sol Qué poderoso eres Dios, inexplicable es tu amor Que todos los términos de la tierra fijaste El verano y el invierno son estaciones que formaste Creador del universo, formado fui también por ti Todo es tuyo, todo es tuyo Tú mi creador, tuyo soy Señor Todo es tuyo Dios Todo es tuyo, todo es tuyo Tú mi creador, tuyo soy Señor Todo es tuyo Dios Tuya es el día, tuya es la noche, estableciste la luna y el sol Qué poderoso eres Dios, inexplicable es tu amor Que todos los términos de la tierra fijaste El verano y el invierno son estaciones que formaste Creador del universo, creador del universo, formado fui también por ti Todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo Todo es tuyo, todo es tuyo El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Es un amor sincero El amor sincero El amor de Dios Es amor verdadero Es un amor real Y que nunca se acaba No conoce el rincón No conoce el odio Así lo demostró Clavado en un madero Para salvar A todo el mundo entero Me demostró El amor verdadero Entregando su vida Por salvar la mía Solo sabe perdonar Solo sabe amar Solo sabe sanar Al corazón herido Como el amor de Dios De nada encontrarás Es un amor de verdad Que nunca encontrarás No conoce el amor de Dios No conoce el amor de Dios De nada No conoce el amor de Dios No conoce el amor de Dios No conoce el amor de Dios Es un amor sincero El amor de Dios Es amor verdadero Es un amor de Dios No conoce el amor de Dios No conoce el amor de Dios No conoce el amor de Dios Así lo demostró, clavado en un madero, para salvar a todo el mundo entero. Me demostró, el amor verdadero, entregando su vida, por salvar la mía. Solo sabe perdonar, solo sabe amar, solo sabe sanar, al corazón herido. Como el amor de Dios, es nada encontrarás, es un amor de verdad, que nunca encontrarás. Aunque ande por valles de sombra, no temeré. Aunque se abrece la tormenta, seguro estaré. Porque es fiel a su palabra, el camino estará. Mi corazón siempre confía, esperen en él. Si pasaré por tribulaciones, yo creeré. En el poder de su palabra, yo venceré. El que mayor es el que está conmigo, el que vive en mí. Y es que mi vida, el escondido está en Dios. De día y de noche, el vela, vela por mí. Y es que mi vida, escondido está en Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi amigo fiel. Mayor es el que está conmigo, el que vive en mí. El que está conmigo, el que vive en mí. Si pasaré por tribulaciones, yo creeré. Si pasaré por tribulaciones, yo creeré. En el poder de su palabra, yo venceré. Porque el mayor es el que está conmigo, el que vive en mí. Y es que mi vida, escondido está en Dios. De día y de noche, el vela, vela por mí. Y es que mi vida, escondido está en Dios. Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi amigo fiel. Mayor es el que está conmigo, el que vive en mí. El que está conmigo, el que vive en mí. El que está conmigo, el que vive en mí. El que está conmigo, el que vive en mí. Señor, rosalón hay que誰 al que ocurre en mí. Por eso no podemos buscar a nadie. Según la apariencia, puede engañar. Puede engañar. Puede engañar. El que tiene todo el control De los corazones que le son fiel Ni un corazón, ni un corazón Que no esté limpio, no entrará Al reino celestial Ni un corazón, ni un corazón Que no esté limpio, no entrará Al reino celestial El corazón Solo Dios conoce el corazón Por eso no podemos buscar a nadie Según la apariencia puede engañar Puede engañar Dios besará a cada uno su corazón Y el que tiene todo el control De los corazones que le son fiel Ni un corazón, ni un corazón Que no esté limpio, no entrará Al reino celestial Ni un corazón, ni un corazón Que no esté limpio, no entrará Al reino celestial Hoy te vengo a adorar Con esta canción Con esta canción yo bendigo tu nombre Y eres mi adoración Yo te bendeciré Te bendeciré Tan solo a ti Es que tienes palabras de vida Para mí Para mí Para mí, te alabaré Te bendeciré Con toda mi alma yo te buscaré Tú eres mi amor Y mi adoración Lo que era que vaya Hablaré de tu amor Tú eres mi Dios Te amo Señor Con el corazón Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Si me falta tu amor Donde quiera que vaya Yo te seguiré A tu lado estaré Nunca te dejaré Hoy te vengo a cantar Tú me has bendecido Tú me has bendecido Has llenado mi vida De gozo y paz Te vengo a cantar Por mi linda familia Los buenos amigos Te vengo a adorar Y te alabaré Te bendeciré Con toda mi alma yo te buscaré Tú eres mi Dios Y mi adoración Lo que era que vaya Hablaré de tu amor Tú eres mi Dios Te amo Señor Con el corazón Yo no puedo vivir Si me falta tu amor Donde quiera que vaya Yo te seguiré A tu lado estaré Nunca te dejaré Y te alabaré Te bendeciré Con toda mi alma Yo te buscaré Tú eres mi Dios Y mi adoración Y mi adoración Lo que era que vaya Hablaré De tu amor Tú eres mi Dios Te alabaré Te bendeciré Con toda mi alma Yo te buscaré Tú eres mi Dios Y mi adoración Lo que era que vaya Hablaré De tu amor Tú eres mi Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Tú eres mi Dios Oh, oh Fundado estoy en la roca En la roca que es Cristo Ahí siempre estaré Mi mejor simiente Renacido soy en Él En nadie más me confiaré Yo de Él dependeré Cambiar mi fe nunca lo haré En su verdad En su verdad caminaré Mi ancla es No temeré Fundado en Cristo Permaneceré Él es el fundamento Mejor que encontré Fundado en Cristo Permaneceré Él es el fundamento Mejor que encontré Fundado en Cristo Fundado en Cristo En la roca que es Cristo Fundado en Cristo En la roca que es Cristo Renacido soy en Él Renacido soy en Él En nadie más me confiaré Yo de Él dependeré Cambiar mi fe nunca lo haré En su verdad caminaré Mi ancla es No temeré Fundado en Cristo Fundado en Cristo Permaneceré Él es el fundamento Mejor que encontré Fundado en Cristo Permaneceré Él es el fundamento Mejor que encontré Música Él fue a la cruz Por ti y por mí A redimir pecados Él renunció toda su gloria Para libertarnos Él demostró que con amor Se conquistaba el mundo Ofreciendo su vida a cambio Para así salvarnos Música El predico que solo Dios Es la única respuesta A los problemas que te agobian Y matan tus ganas de vivir Por eso debes reclamar Tan solo al nombre de Jesús Porque solo a través del Hijo Llegarás al Padre Le doy las gracias a Jesús Que dio su vida por amor A esta humanidad Que el pecado consumió Al alejarse de Dios Él dijo Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Eso dijo Jesús Música Una bachata Una bachata Para él Él demostró Él demostró que el amor Puedes cambiar al mundo Música Ofreciendo su vida a cambio Para redimirlo Música El predico que solo Dios El predico que solo Dios Es la única respuesta Música A los problemas que te agobian Y causan mil penas Diario en ti Por eso Por eso debe de clamar Tan solo al nombre De Jesús Porque solamente es Él el que podrá salvarte Le doy las gracias a Jesús Que dio su vida por amor A esta humanidad Que el pecado consumió Al alejarse de Dios Música Ey, Aronis Se acabó Música Estás cansado de esperar Y nada, nada ves llegar Estás cansado de pedir, casi se agota tu existir Has olvidado que la fe, no es cuestión de lo que puedas ver No más allá de los razonamientos, es atreverse a creer Así que dobla tus rodillas, levántate en fe y en oración Creyéndola a Dios quien te ha llamado, pereciste, pereciste en la oración Y aunque no tengas lo que has esperado, que la respuesta está en camino Y ya está llegando, sigue llorando y creyendo, llorando y creyendo Que Dios aún provee en medio del desierto, que lo que Dios te prometió Se cumplirá, aunque se oponga al mismo infierno Sigue llorando y creyendo, llorando y creyendo Llorando Y has olvidado que la fe, no es cuestión de lo que puedas ver No más allá de los razonamientos, es atreverse a creer Así que dobla tus rodillas, levántate en fe y en oración Creyéndola a Dios quien te ha llamado, pereciste, pereciste en la oración Y aunque no tengas lo que has esperado, que la respuesta está en camino Y ya está llegando, sigue llorando y creyendo, llorando y creyendo Que Dios aún provee en medio del desierto, que lo que Dios te prometió Se cumplirá, aunque se oponga al mismo infierno Sigue llorando y creyendo, llorando y creyendo Sigue llorando y creyendo, llorando y creyendo Aunque tú estés en medio del desierto Es tiempo de moral, no de lamento Llorando y creyendo, llorando y creyendo Llorando y creyendo, llorando y creyendo Llorando, que no, no te detengas Confía en Dios, que tu victoria ya está llegando No te detengas Llorando y creyendo, llorando y creyendo Ya no es cuestión de lo que puedas ver Llorando y creyendo, no te detengas Llorando y creyendo, llorando y creyendo Quiero durar, llorando y creyendo Te odio en la mañana Con el primer suspiro de mi cuerpo Y levantar mi voz en alabanza A ti señor, dueño del universo Reconocer que sin ti no soy nada Y agradecer todo lo que tú has hecho Salgaste mi alma Me diste la calma Seguro me siento Y vivo contento Recibe mi canto Cual perfume grato Del fondo de mi alma Te doy mi alabanza Quiero adorarte Quiero adorarte a Dios en la mañana Y en el primer suspiro de mi cuerpo Y levantar mi voz en alabanza A ti señor, dueño del universo Reconocer que sin ti no soy nada Y agradecer todo lo que tú has hecho Salgaste mi alma Salvaste mi alma Me diste la calma Seguro me siento Y vivo contento Recibe mi canto Cual perfume grato Del fondo de mi alma Te doy mi alabanza Aleluya Te amo señor Te doy mi alabanza 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 Quiero adorarte oh Dios en la mañana Con el primer suspiro de mi cuerpo Y levantar mi voz en alabanza A ti señor dueño del universo Reconocer que sin ti no soy nada Y agradecer todo lo que tú has hecho Salgaste mi alma, me diste la calma Seguro me siento y vivo contento Recibe el canto cual perfume grato Del fondo de mi alma te doy mi alabanza